Hola, buenas tardes. Voy a presentar Travel Marketing, una empresa joven, pero fundada con expertos de hace muchos años, trabajando en el turismo y en la venta de viajes. Nuestra visión, o lo que nosotros vemos, del sector turístico, centrado fundamentalmente en la venta de viajes, es que el COVID está dejando unos cambios importantes en la forma de vender viajes. El cliente se ha vuelto un más exigente, más digital, querrá para sus vacaciones combinar comodidad y la seguridad sanitaria con disfrutar como antes. Los agentes de viajes tradicionales, los que han vendido toda la vida en agencias de viajes físicas, tendrán que adaptar sus procesos a la venta del mundo digital. Ya no será imprescindible una tienda física para generar confianza a un cliente. Los proveedores turísticos tendrán que volver a enamorar con sus productos a sus intermediarios, a las agencias de viajes, y conseguir incluso más lealtad, si cabe, y más facilidad hacia sus productos. Y el aprendizaje para todos, los elementos de la cadena de distribución en la venta de un viaje, tiene que ser fundamental. Ahora ha habido un reseteo con el COVID y todos tenemos que aprender a vender a un cliente que evidentemente está mucho más digitalizado que nunca. El agente de viajes digital, nuestra empresa está centrada en el agente como el principal valor que tiene un negocio en la venta de viajes. Consideramos que es imprescindible que el agente de viajes adquiera unas competencias digitales mínimas para atender de manera eficiente la demanda de viajes en un nuevo escenario. Hay que desaprender, nosotros así lo vemos, lo que se ha habido hasta ahora, lo que se ha aprendido, cómo se vendía viajes hasta hace un par de años, para volver a aprender en un nuevo contexto mucho más digital sin perder la vocación de servicio al cliente. Algo que es fundamental en una empresa de servicios. No vendemos productos tangibles, no vendemos un vaso, no vendemos una mesa, vendemos servicios y una empresa de servicios se basa fundamentalmente en una persona. Y qué mejor persona que un agente de viaje para el asesoramiento, la recomendación, para dar garantía, para dar confianza, para dar seguridad a un cliente que quiere resolver unas vacaciones como antes, pero con esa connotación ahora de, oye, quiero ir seguro, quiero ir tranquilo, quiero saber todos los detalles del viaje porque no me la quiero jugar. Conceptos como un embudo de venta, landing page, email marketing, automatización en procesos, pasarán a ser, o nosotros consideramos que pasarán a ser, lenguaje habitual de un agente de viaje o de cualquier empresario que tenga una agencia de viaje. Nosotros lo estamos viviendo ya así, llevamos seis meses trabajando en traer el marketing y hay ya muchos empresarios que se han dado cuenta de que hay que estar en el mundo digital y es fundamental saber todos estos conceptos que estaban antes mucho más enfocados al margen de digital. Nuestro método se llama APE, el método que nos hemos inventado nosotros, pero que es muy sencillo, o sea, antes de hacer algo tienes que aprender, tienes que tener un cierto conocimiento de lo que haces, de lo que es un embudo de venta, de lo que es una landing page, de lo que es un CRM, tienes que tener un mínimo conocimiento. Una vez que tienes ese conocimiento, planifica qué quieres hacer en tu negocio y lo último de todo es gastar dinero, es la ejecución de tu estrategia, de tu planificación en el negocio. Nos estamos dando cuenta, por lo menos en nuestro sector, que le conocemos a la agencia de viajes, que lo hacen al revés. Suelen invertir mucho dinero en hacer una web, en implementar una aplicación, en gastarse dinero en no sé cuántas cosas que no tienen resultados, pero es que se hace al revés, o sea, es que nosotros no lo vemos de otra forma que sea así. Primero, ten un mínimo de conocimiento, planifica qué quieres hacer en el futuro, qué quieres con tu negocio y a partir de ahí ejecutas con los recursos que tengas y dónde lo tienes que destinar, si en recursos humanos o en recursos técnicos también. Nuestro negocio está dividido en cuatro partes, una parte formativa, siguiendo el mismo método nuestro de APE, una primera división de una academia online de formación digital para el profesional que vende viajes, donde damos absolutamente todo, desde todo lo que necesitas en el mundo para convertirte en una agencia de viajes digitalizada, moderna, por no utilizar siempre la manida palabra digital, que ya está muy dicha. Pero también tenemos cursos de cómo configurar tu WhatsApp, cómo hacer una campaña de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Otro apartado de servicios digitales, que aquí vamos directamente a qué es lo que necesita la agencia de viajes, le ayudamos a interpretarlo en el mundo digital y ejecutarlo, ahí estamos implementando estrategias de marketing digital para agencias de viajes, implementamos aplicaciones como un CRM, que hay muchas agencias que lo utilizan y es fundamental en un mundo digital tener un CRM, que por cierto recomendamos un CRM andaluz, Clientify, que son partners nuestros y que están con nosotros en esta historia de traer el marketing y estamos encantados con ellos, no porque sean andaluces, que también, sino porque son un CRM espectacular, que conocía muy poca gente y que a nosotros nos está sometiendo todos los días la aplicación. Tenemos una tercera división que no sé si toca un poco la parte nostálgica de lo que hacemos, de lo que nos gusta, que es viajar. Yo creo que a todos los que trabajamos en el mundo de los viajes nos gusta viajar, o por lo menos a mí, a mí me apasiona viajar. Y se nos ocurrió una idea, gracias a los alumnos que teníamos en los cursos de digitalización, de hacer una comunidad que hemos llamado Amamos Viajar, una comunidad donde lanzamos campañas de marketing digital, fundamentalmente en Facebook y en Instagram, para captar clientes que quieren viajar. Esos clientes llegan a través de Amamos Viajar, de esas campañas, y vamos repartiendo todos esos usuarios, esos clientes que están interesados en viajar, entre todas las agencias que pertenecen a la comunidad. Ahí tenemos ahora mismo ya 40 agencias de viajes, empezamos hace dos meses, nuestra idea es tener unas 100, 150 agencias de viajes en julio, y la verdad es que los resultados son espectaculares, porque una agencia de viajes pagando una pequeña cuota al mes, está recibiendo una media de 40 o 50 oportunidades de venta cada mes, estando en la agencia, sin que entre en un negocio, sin que entre ningún cliente, pues sinceramente es emocionante lo que estamos viviendo con las agencias de viajes, nuestros propios clientes, el que estén recibiendo clientes que quieren irse al Caribe, que se quieren ir a Maldivas, que se quieren ir a Punta Cana, o se quieren ir al hotel de Mataracaña. Y hoy la última parte de Travel Marketing, y ya finalizo, es un congreso que nos inventamos hace dos años, vamos a hacer la tercera edición el año que viene, un congreso donde mezcla la parte presencial de la gente de viaje con la parte digital, de innovación, de aprendizaje, de tendencias, donde en ese evento de un par de días, lo hemos hecho digital, pero no descartamos que lo hagamos física, de hecho a mí me encantaría hacerlo en un hotel en Andalucía, y si fuese en la playa, y dejarnos de tantas videoconferencias, y de tanto evento digital, pero es un evento que te enriquece, y que genera muchas sinergias entre la gente de viajes, y tendencias de lo que se tiene que vender en cada año. Y me presento, lo último, bueno, nos presentamos, somos cuatro socios, venimos de un grupo turístico online, de primerísimo orden a nivel europeo, decidimos, con mucha historia detrás y muchos años trabajando, irnos en plena pandemia y montar nuestra propia empresa, no sé si somos locos, no sé si hemos hecho bien, nosotros ahora mismo estamos encantados con lo que hicimos, y no nos arrepentimos, pero venimos del turismo, no somos especialistas en marketing digital, hemos vendido viajes toda la vida, sabemos de lo que hablamos, conocemos perfectamente al cliente, conocemos cuáles son sus necesidades, y la estamos intentando cubrir con nuestros recursos, y con nuestro talento, con lo que hacemos, o con nuestros conocimientos. Y nada más, eso es Travel Marketing. Muchas gracias.